nos despedimos de doris aurora acá se queda en este en este rancho que tiene mr harris esta es la parte de atrás justo frente frente a esta área está su casa y éste son sus terrenos hasta el final donde ven esa otra construcción así que bueno mr harris se portó como un grande al dejarnos estacionar acá ahí va a quedar nuestra casa rodante junto a una de sus bodegas y a esta pila de escombros yo llevo caminando cerca de una hora realmente pensé que iba a ser más cerca esta es la única tienda que he visto en el camino y pues estoy relativamente cerca así que no voy a parar a tomar algo si quizás se encuentro una segunda tienda antes y no he llegado seguro si me voy a detener pero así está empezando a calentar y tengo un montón de ropa encima no sé si fue buena idea haber dejado mi maleta en otro lado y haberme devuelto caminando ayer parecía una sabia decisión pero ahora que estuvo caminando ahora y pico como que no lo es tanto me he dado cuenta por lo que vengo caminando que muchas de las personas que viven en este lado de la ciudad o en este lado del estado más bien porque no es ni siquiera ciudad todavía son personas que tienen sus pequeñas granjas crían animales tienen caballos pero lo que no sé es de qué viven porque no veo mucha agricultura que digamos porque esto es desierto y pues de criar ganado y vender no porque no he visto ni una sola vaca en esta área así que bueno no sé de pronto es gente que que no necesita mucho para vivir realmente unas veces se lleva una impresión completamente diferente de lo que son los norteamericanos pues por aquello de la televisión y de lo que exporta el cine pero aquí también hay muchísima pobreza y muchísima desigualdad gente que vive en medio de la basura bueno llamémoslo en otro tipo de basura pero al fin y al cabo basura así que creo que los viajeros que recorren el mundo caminando realmente se llevan una verdadera percepción de lo que es el mundo y por donde pasa no sé si yo me volvería un viajero o de bicicleta o de mochila o de empujar un pequeño carro no lo sé creo que para eso se necesitan muchas huevas perdón se necesita mucho valor y mucho coraje para hacerlo bueno ahí los dejo no me quiero quedar sin batería señores nos vemos pues definitivamente paré y me compré dos gatorade porque estaba muerto de la sed bueno llegamos a un sitio que para muchas de las personas es podría sonar emblemático cuando era pequeño veía algunas películas del medio oeste y me encantaban y siempre hablaban del paso texas y hablaban de su río grande como como si fuera llamémoslo un orgullo para todos los texanos y para todas las personas que que vivían o bueno por lo menos vivían en esa zona quieren conocer el río el río simplemente es una pequeña cañada realmente está seco y está seco porque kilómetros arriba es desviado el río y es canalizado por toda esta zona para llevarle agua a las pequeñas poblaciones así que del río grande ya no queda mucho señores y créanme que creci creyendo que el río grande era verdaderamente grande yo soy colombiano y creci y en un país tropical con lluvias tropicales y monzones gran parte del año y allá una cañada por pequeña que sea es mucho más grande que esto no sé por qué últimamente ha ido tan tan reflexivo bueno señores ya llegué prácticamente se acuerdan los vídeos que les muestro donde está el tren pues bueno acabo de cruzar la línea con esto ya me estoy entrando a la ciudad hora y media duré caminando para llegar a este sitio tremenda caminada con esta maleta que pesa bueno ya llegué ya recogí la maleta la tengo acá junto a la maleta naranja acabo de pedir un uber de una compañía que se llama lift un vehículo que me va a llevar a la frontera así que ya me estoy alistando para irme chicos aquí vamos rumbo méxico señores qué lindo otra vez viajar bueno la línea que ustedes están viendo acá es la línea que viene de méxico hacia eeuu y detrás mío en esa construcción es donde están los oficiales de inmigración que te sellan el pasaporte para cruzar entonces ¿Aún ha seguido bien? Sí, gracias espérame se ve 1 momento un bus urbano para que nos lleve a un punto donde voy a tomar o un taxi o otro bus urbano que me lleve al aeropuerto bueno señores llegamos al aeropuerto hace un rato y nos quedamos sin baterías en el teléfono así que estoy aquí conectado conecte la computadora estoy acá tirado en el piso por fortuna hay una conexión de internet gratis así que todavía me quedan como dos horas y media voy a terminar de hacer unas cosas y mandárselas a alguien que me pidió algo así que bueno acá estamos y pues seguimos con toda la calma del mundo porque vamos a vernos con freya y con matías que nos están esperando en pisimil aunque ustedes no lo crean hoy ha sido una mañana de caminar caminar y caminar con tal de ahorrarnos 30 dólares caminamos un montón en serio pero bueno 30 dólares puede que sean poquito para muchas personas para nosotros en esta etapa del viaje 30 dólares es mucho así que por eso caminamos un muy buen rato y llegamos al aeropuerto en transporte público porque normalmente se llega o en taxi o se llega en unos en unos vehículos que uno contrata por separado llegar aquí en uber nos hubiera costado cerca de 25 dólares que era la opción más barata pero bueno no no quisimos más bien evadirla y bueno al final pudimos llegar así que nada estoy aquí sentado ya me comí un sanduíchito en software y pues lo único que me resta es trabajar un rato un rato